¿Lo abriste? No lo puedo Con esto A camisa Mirá A ver Clarita Miráme, hoy es el cumpleaños de Clarita Si Y estamos festejando, ¿no es cierto? Si La AU le regaló A Clarita Todo un maquillaje, ¿no es cierto? Y yo le voy a Y un monopatín Y un monopatín También, pero el monopatín se lo regalaron Papá, mamá y Carlos ¿No es cierto? ¿Le estás peinando? Lo único que quería decir Es que yo Le voy a enseñar a maquillarse A maquillarse A maquillarse No, maquillarse A maquillarse Ahí está. A ver, mirá la cámara Qué linda Qué linda Qué linda Nena Mi computadora Hola ¿Es una computadora? No, es para maquillarse Clarita Es para ponerse pinturita en la cara Como hace mami Los ojos Así la ves bien No, no, no se moja eso No importa O sea, no necesitas mojar Porque si No es como acuarela Sino que es como polvito lo que hay adentro ¿Ves? Esos son polvitos Y acá pueden guardar Benillitos y cosas de ustedes Qué linda Wow Bueno, vamos a soplarle ahora las velitas a Clary Dale Sí Mamá quiero maquillar Bueno, maquillar No lo puedo ver No lo puedo ver